ya agarraron el primer pescado estamos aquí en otro video más ahorita empieza la pesca por aquí la que agarró un pescado grande o pequeño camarón un chacalín un chacalín que ni se miren esa chula quiero ver Diana ay dios más bueno pero de uno en uno se le llena a él como el buche a la gallina dice no se quería mojar la Alison va voy a pescar yo entonces Alison dice que va a grabar porque no se quiere mojar y ya la mojaron y ya la mojaron le digo yo ay ya te mojaste ya de doce minutos de doce minutos estoy me quedo trabada ay le tocó le tocó a meter dale le tocó a meter y le despeda vamos a ver a ver la suerte la lady a ver mamita ya ya la mamita la verdad le tocó a mover le tocó a la una es que no y que no Ok, ok. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Y de allá no te ve la chula! ¡Adiós! 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 ¡Este va ahí! ¡Mira! 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 ¡Lleve el azúcar! ¡Lleve aceite! ¡Mamita! ¡Si hay aceite! ¡Aceite orizol! ¡Llevamos! ¡Mamita! ¡Muchas calinas! ¡Muy apólo! ¡Mamita! 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 Tengo apagado, no le venía mucho. La irba le fue a la llena. Ana, la niña flor. Si me agarras uno, te creo. Te creo. Y Ana te va molestando. Ah, que yo suerte no tengo. Vamos a ir al. Es que aquí no hay pescado. La Dayana es que va a intentar. A mi no puede que me van a quedar ahí. Es que ya no puede. La ponen pausa. Bueno gente, espérate. La Dayana ahorita yo le enseñé a... a tirar la atarraya, no sé si puedo. Ahorita también intento. Dale. ¿Cómo la tiro? ¡Salud Ashley! Bye. ¡Salud Ashley! Dale. ¡Segundo! Dale. ¡Dale! ¡Ya ganó! ¡Agarrad! ¡Ya ganó! ¡Segundo! ¡Mamita, ahí ve! ¡Mamita! ¡Pisaje grande! ¡El peor! ¡Qué listo! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Llévala! ¿Va grabando? ¿Eh? Lo siento. Quédame que aquí está listo. Espera mamita, no lo... ¿No? ¡Llorada! ¿Dónde va el... el chollón? El chollo. ¡Era una vieja! Este es un chollo, pero... ¡El chollo le dice! No le enseño mucho porque se me va a chispar. ¡Mira qué agarrado! Primero que agarrado, miren gente. ¡Ay, se me va a ir! ¡Míralo mamita! ¡Abríme! ¡Eso es muy cabrón! ¡Muy, uy! ¡Muy, ahí está mamita! ¡La parraga, la de allá! ¡Tayana! ¡Le vas a hacer nudo! ¡Ya no! ¡Tayana! Lástima que es muy chiquita la parraga. Sí. Mejor ya le ha traído la milla. ¿Y de quién es esa? De esta es Samuel. ¡Tayana! ¡Ya! ¡Pues dáselo a las bichas! A ver, a ver. ¿Cuántas tú? ¿Ya? ¿La vas a llevar un rato ya? Pero si es bobo. Para allá afuera llegando. ¿Y si me llevo a mamá? Ahí está la Lady. Ahí está la Pau. ¡Venga! ¡Venga ahí está bien liso! ¡Ay! ¡Venga la Lady! ¡Sí es lisa! es que está listo ahí vamos a ver si las bichas tienen suerte pescando ay yo le aguanto las piedras hey gente y si me descargo yo puedo caer en todas tus mentiras pero caerme yo no mira allá anda un cipote y un caballo se mete le dio pena el muchacho ay vos montate le dio pena dale otra vuelta pues dale de verdad ahorita ahorita no que no aguanto las piedras no yo pero las dos pero si las para grabar no 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 80 días no la misma agarró cigarros hago dos puestillas y dos cien la chula allá la dejaron pues Dayana o que o la de la chula ay lo siento si bajé la cámara es que chiquito le duermen dos dos la tía dos mamita dos la pao y uno la lady solo falto yo y la Dayana pero yo no voy a pescar ok y ahí está la lady vamos a ver guau ya le enseñé a los muchachos yo te enseñé a vos si si ella y la lady me enseñó a pescar a mi vamos a ver no agarré nada no 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 agarré nada no agarré nada no agarré nada no agarré nada rentabilidad ok ieran los 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 estos los 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 muchos la bueno gente ya vamos terminando ya vamos terminando el vídeo vamos a ver si la ley tiene su leyes y no qué no se me fue a un gran veo que acabo de reír pero esa grande me fue dale volví a activar pues ay dios bueno nos vemos en un siguiente vídeo esto ya lo terminamos ya llegó 12 minutos digan bye bye dice la palola decir bye lady bye gente